Un poco más adelante a su derecha verá el Museo Estatal del Gas y Petróleo de Luisiana. El museo es un centro de 12.000 pies ofreciendo una exposición a la vanguardia. Expone, no sólo cuenta la historia del auge petrolero de una forma creativa, sino también hace un trabajo maravilloso al presentar historias convincentes de los indios Keido y los colonos, Rostabuts y Rocknecks, cuello rústico. Obtendrá interesante información sobre cómo se extrae el petróleo de la tierra para ser utilizado por todos nosotros. Verá un hogar indígena Keido, V-Heave, panal de abeja, y viviendas Dog Trout, pasillos y Shotgun, escopeta de los primeros residentes. Usted puede estar seguro de obtener una explicación fuera de la exhibición que muestra cómo finalmente se limpió el tapón masivo del Río Rojo en la década de 1830. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!